Hola Runners, los saludo desde la tienda de North Face en Larcomar para invitarlos a participar en nuestra principal carrera del año, el Endurance Challenge Perú 2015. La carrera está dividida en cuatro distancias diferentes. Hablaremos acerca de los detalles de la ruta de 21 kilómetros. Es un circuito para mayores de 18 años que realizan actividad física periódica. Es una ruta de trail running de dificultad intermedia que atraviesa diferentes superficies y que tiene un desnivel positivo acumulado de 1014 metros. La ruta está señalizada en su totalidad con banderines en color amarillo que el corredor deberá seguir a lo largo de todo el circuito. El material obligatorio para esta distancia está formado por el chip y el número de corredor. También sugerimos los siguientes equipos básicos. A continuación les presentamos el pace chart de la carrera. Como ven partimos a las 7 de la mañana y la carrera tiene una duración máxima de 4 horas. Tendremos dos puntos de servicio y control con hidratación, frutas, atención para emergencias y jueces. Además habrá un punto de hidratación de apoyo con agua y bebida isotónica. Para mayor información y revisar reglamentos recuerden visitar nuestra página web www.endurancechallenge.pe. Nos vemos este 28 de febrero en Asia. A seguir entrenando. ¡Gracias!